Meditación para sacerdotes Escuchar la voz del pastor Evangelio del lunes de la cuarta semana de Pascua Yo soy la puerta de las ovejas del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10 versos del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas a ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera y cuando ha sacado a todas sus ovejas Camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz pero a un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir por eso añadió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta Quien entre por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrar a pastos El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto es bueno preguntar por ejemplo Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote Señor Jesús En tu diálogo con los fariseos sobre el buen pastor utilizaste expresiones que ellos entendían muy bien en su sentido literal pero también querías dejar una enseñanza para que la aplicaran a sus vidas Habías advertido al pueblo que hicieran lo que les decían los fariseos pero que no invitaran sus obras porque dicen y no hacen eran malos pastores por eso hablas del asalariado del que huye cuando ve venir al lobo del que no le importan las ovejas También en tu discurso hablas de que el buen pastor conoce a sus ovejas da la vida por ellas y ellas conocen su voz Incluso dices que tú eres la puerta y que es necesario entrar por ti para salvarse Para nosotros está todo muy claro Escuchar tu voz y seguirte es lo que nos da seguridad No debemos seguir falsos pastores Tus sacerdotes debemos ser esos buenos pastores que den seguridad a las ovejas que den el alimento y la comida de salvación Debemos ser los primeros en entrar por la puerta entrar como corderos y salir como pastores Jesús sé que la puerta es angosta es una puerta de cruz porque hay que dar la vida como tú ¿Qué debo hacer para escuchar siempre tu voz y así reconocerte y seguirte? Permítenos a nosotros sacerdotes entrar en tu corazón y concedernos la gracia de escucharte Sacerdote mío ven yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí yo las llamo por su nombre y ellas me escuchan y me siguen amigo mío ese es tu nombre yo te llamo y tú me escuchas y reconoces mi voz porque yo soy el mismo ayer hoy y siempre yo soy el cordero de Dios que quita los pecados del mundo mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida yo he obedecido en todo a mi padre por quien he sido enviado para ser igual a su rebaño en todo menos en el pecado yo he sido tentado y perseguido y he sido traicionado inmolado y sacrificado y he guardado silencio cuando he sido llevado como cordero al matadero y me he hecho pecado para destruir el pecado y he cargado mi cruz me han clavado en mi cruz yo he vencido al mundo yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas nadie me las quita yo doy la vida yo la doy por mi propia voluntad para hacerme puerta yo soy la puerta de las ovejas el que entre por mi se salvará yo soy la vida el que crea en mi y venga tendrá vida en abundancia yo he sido enviado al mundo para sacarlo del mundo y he abierto la puerta del paraíso para los que no son del mundo los que creen en mi y obran por mi conmigo y en mi no son de este mundo y yo lo resucitaré en el último día mira que estoy a la puerta y llamo si alguno escucha mi voz y abre la puerta cenaré con él y él conmigo entren por esta puerta como corderos con humildad en comunidad con docilidad en obediencia a la voz que llama soportándose unos a otros en unidad fraterna entonces yo los haré pastores para que salgan a buscar a mis ovejas para que las reúnan en un solo rebaño y con un solo pastor y entren por esta puerta yo conduzco a mis ovejas hacia pastos verdes y fuentes tranquilas para reparar sus fuerzas las guío por el sendero justo por el honor de mi nombre aunque caminen por cañadas oscuras nada temen porque yo estoy con ellas mi vara y mi callado las sosiegan y les dan seguridad preparo una mesa para ellas en frente de sus enemigos les unjo la cabeza con perfume y su copa rebosa mi amor los acompaña todos los días de su vida y habitarán en mi casa eternamente los falsos pastores no tratan así a sus ovejas sino que las entregan a los lobos y los lobos se las comen es fácil reconocer a los lobos disfrazados de ovejas porque están entre las ovejas pero viven entre pastos descuidados y crecidos porque ellos no son como las ovejas no comen pasto y por sus frutos los reconocerán todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos no todo el que me llame señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en el cielo la voluntad de mi padre es que todos entren por esta puerta mi madre busca mis corderos para traerlos a mí para que entren por la puerta como corderos y salgan como verdaderos pastores quien a ti te escucha a mí me escucha quien a ti te rechaza a mí me rechaza y quien a mí me rechaza rechaza también al que me ha enviado yo te doy el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y el enemigo no podrá hacerte daño pero no te alegres por eso alégrate más bien porque te he dado la compañía de mi madre y tu nombre está escrito en el cielo contempla mi cuerpo crucificado en la cruz agonizando y escucha mi voz pronunciando con esfuerzo estas palabras mujer ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre haciéndome a ti sacerdote y haciéndote a mí para ser uno como el padre y yo somos uno para ser una sola ofrenda en cada eucaristía renovando tu vocación sacerdotal que es vocación al amor entrega total contempla como se abre la puerta del paraíso mientras un mar de sangre inunda el mundo contempla como contempla también a mi madre junto a ti mismo y tú junto a ella quien te conduce hacia la puerta por el camino que soy yo y la puerta es de cruz ella busca los corderos que están escondidos a los que tienen miedo y se sienten perdidos ella los reúne y ora con ellos para que el Espíritu Santo que está con ella también esté con ellos y fortalecidos caminen de la mano de la madre por el camino seguro como corderos con humildad con docilidad en obediencia y fidelidad y entren por la puerta como corderos para que salgan como pastores a buscar a sus ovejas yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí si las ovejas no me siguen es porque no me conocen yo abro tus ojos y tus oídos para que me veas y para que me escuches para que me reconozcas para que me sigas para que mueras al mundo y te salves por mí entonces te haré verdadero pastor porque ¿de qué te sirve salvar al mundo si no te salvas a ti mismo? lucha por entrar por la puerta angosta porque aunque muchos pretendan no todos podrán entrar yo soy yo no soy ningún extraño el que me conozca que escuche mi voz y me siga madre mía madre del buen pastor me siento especialmente tu hijo por estar configurado con Cristo buen pastor enséñame a darme más cuenta de que mi vocación de sacerdote me obliga a buscar constantemente mi plena identificación con él madre de Cristo sumo y eterno sacerdote tú me cuidas como buena madre ayúdame a buscarte y quererte como muy buen hijo déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu hijo Jesucristo hijos míos sacerdotes en la iglesia hay lobos infiltrados que distraen a los pastores y se vuelven tibios resignados y esos son los corazones más pobres los más necesitados yo quiero llegar a todos también a ellos porque donde hay vida hay esperanza yo soy madre y los quiero a todos yo quiero llevar a todos la voz del buen pastor a través de la formación permanente para la renovación de su alma sacerdotal que les recuerde que la vocación del sacerdote es Cristo yo quiero llegar a los más posibles para que cada uno de mis hijos sacerdotes recuerde quién es y a qué fue llamado yo quiero llevarle la alegría de saber que su vocación es la mejor la más hermosa porque es la vocación al amor que nace en un encuentro personal con Cristo y se renueva constantemente al pie de la cruz en el altar la vocación del sacerdote es ser el discípulo que nunca abandona que está en el altar al pie de la cruz acompañando a la madre uniéndose en el sacrificio de Cristo que dice mujer ahí tienes a tu hijo y Jesús se hace al discípulo y el discípulo a Cristo y es ahí la unión de todos en ese hijo que nos hace hijos a todos en el cuerpo de Cristo es así como el sacerdote es Cristo es Jesús que se queda en el sacerdote como mi hijo viviendo en medio del mundo para llevar a las almas el conocimiento de la verdad que se revela en el único y eterno sacrificio y que es la Eucaristía el sacerdote renueva esa unión en cada consagración para ser Cristo resucitado y vivo en cada uno y que permanece a través de ellos cumpliendo la misión que el Padre le ha encomendado hasta que vuelva la vocación del sacerdote es de hijo y de pastor para llevar a todas las almas el abrazo misericordioso del Padre conduciendo a las ovejas para que entren por la puerta y sean parte de un mismo redil en un solo rebaño que sean mi hijo eso es lo que Jesús manda en la cruz para que sean como él aprendiendo de la madre a ser obedientes hasta la muerte la vocación del sacerdote es ser el que permanece y no abandona el que se entrega el que ama es Cristo buen pastor enamorado de sus ovejas quiero que se den cuenta del verdadero valor de su vocación ustedes son Cristo resucitados y vivos en medio del mundo llevando la buena nueva a todos los rincones de la tierra pero algunos no los escucharán y no se convencerán ni aunque resucite un muerto muéstrate madre María para examinar la conciencia entrar por la puerta en verdad les digo yo soy la puerta de las ovejas eso dice Jesús y tu sacerdote has entrado por esa puerta te has configurado con tu señor y eres puerta las ovejas te siguen entran y salen por esa puerta tú eres puerta sacerdote mantienes la puerta abierta te aseguras que hayan salido todas y te hayan seguido para alimentarlas las acompañas o las dejas solas ante el peligro de que se las coman los lobos te aseguras de que entren ven todas por la puerta y de contarlas para que no te falte ninguna y si faltara una dejas a las demás seguras y sales a buscar a la que se te ha perdido o te quedas resignado en la comodidad de tu egoísmo y cierras la puerta y cierras los ojos y los oídos para no ver y no escuchar al que te llama pidiendo ayuda porque está perdido analiza tus actos sacerdote y descubre al paso de los años en que te has convertido en un verdadero pastor comprometido con su rebaño que ha sido configurado con Cristo buen pastor o en un pastor asalariado que ha descuidado el rebaño que le ha sido encomendado se ha vuelto tu ministerio un trabajo más a cambio de un sueldo o vives tu vocación sirviendo a tu rebaño enamorado de tus ovejas como Cristo el buen pastor entra por la puerta de las ovejas sacerdote con humildad haciéndote pequeño como cordero para que renueves tu vocación y sea encendido de fuego apostólico tu corazón escucha sacerdote la voz del buen pastor que te llama para que reconozcas su voz y lo sigas y pídele que infunda en ti un espíritu de entrega para que des tu vida por tus ovejas pero ten cuidado sacerdote y fíjate bien por quien está dando tu vida porque en los rebaños también hay lobos disfrazados de ovejas perdidas sea astuto como las serpientes pero sencillo como las palomas no te fíes de los hombres pero no les tenga miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma antes bien teme ofender a tu señor y obedécelo escucha su voz deja todo y síguelo como una oveja sigue a su pastor entregándole tu voluntad y tu confianza porque él es tu dueño y sabe lo que te conviene sigue a tu pastor sacerdote pero no lo sigas por obligación síguelo por amor porque de él recibes muchos bienes pero si no tienes amor sacerdote nada tienes déjate configurar con el amor que es Cristo el buen pastor para que des tu vida por tus ovejas para que seas puerta y todo el que entre por ti se salve tú eres puerta cordero y pastor configurado con Cristo que es la puerta el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y el buen pastor que da la vida por sus ovejas tú abres tú abres la puerta y perdonas los pecados y los guías y los alimentas a través de la palabra y de la eucaristía para darles vida en abundancia por Cristo con él y en él tú eres en unidad con Cristo buen pastor y al mismo tiempo eres sacerdote víctima y altar sacerdote profeta y rey meditación del padre Gustavo Elizondo